Durango ocupa el sexto lugar en migración infantil y es que hay niños que por diversas causas también se convierten en migrantes y el éxodo comienza bajo condiciones de alto riesgo. Esto es algo que está previniendo, dice el DIF estatal. Así es, estamos más o menos en esas cifras, especialmente en los municipios como San Luis del Cordero, y que los asociamos a la afectación severa de sequía. Entonces hay una asociación necesaria entre cuestiones socioeconómicas y migración. Entonces municipios como este, el centro comunitario de atención a la infancia se va a instalar en el poblado 5 de mayo próximamente, tendrán ustedes el dato preciso y precisamente para prevenir que los niños descarten la idea. También ahí se les habla de todos los riesgos que llevan al cruzar la frontera. ¿Y hay niños que se arriesguen a cruzar la frontera solos? Sí los hay y siempre está latente la circunstancia, ¿verdad? Sobre todo, pues, vuelvo a decir, persiguiendo a lo mejor a veces algún familiar, a veces por sacar adelante su propia familia. Hablábamos de niños por los menores de 18 años, que así lo marca la ley. Pero bueno, los casos que atendimos son jovencitos, adolescentes, por decirlo así, que de todas maneras no deben de estar en estas circunstancias por ningún motivo. Entonces se trabaja en eso, pero sobre todo en prevención.